Cuando te veo con ese vestidito Se me sube un poco la presión Me sudan las manos y me truenan los besitos Y se me acelera el corazón Cuando tú te mueves con ese caminar Con ese vestidito que te queda todo dar Con esas caderas que se hacen pa' allá y pa' acá Pareces matraca Traca, traca, traca Uy, 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 vaya Cuando te veo con ese vestidito Se me sube un poco la presión Me sudan las manos y me truenan los besitos Y se me acelera el corazón Cuando tú te mueves con ese caminar Con ese vestidito que te queda todo dar Con esas caderas que se hacen pa' allá y pa' acá Pareces matraca Traca, traca, traca Con ese vestidito que te queda todo dar Traca, 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 traca Pareces matraca Pareces matraca ¡Góza lo paisano! ¡Tega-tega-ta! ¡Tega-tega-ta! Con ese vestidito que te queda todo dar ¡Tega-tega-ta! ¡Tega-tega-ta! Con esas caderas que se hacen para allá y para acá ¡Tega-tega-ta! ¡Tega-tega-ta! Con ese vestidito que te queda todo dar Teca, 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 con esas caderas que se hacen pa' ya y pa' acá Y en piedras negras, goza, chucho plan Pareces matraca ¡Gracias!